Hoy la piel está medio mate El iluminador líquido más feo que he probado en mi vida Y el gotero dejó de funcionar Like, what? Hola mis amores, bienvenidos un día más al canal Como se pueden dar cuenta, hoy traemos un episodio más de productos terminados Este episodio viene seguidito Porque la canasta sigue llena y se sigue llenando Así que no quiero que se me vuelva a acumular demasiado Así que voy a empezar rapidito Porque estos videos suelen ser bastante largos Voy a ir sacando de todo un poco Voy a empezar por este agua micelar de Garnier todo en uno Dice que desmaquilla, limpia y tonifica Y que se puede utilizar en rostro, labios y ojos La verdad es que bastante bien esta presentación chiquita A mí me gusta llevarla en el kit O también cuando voy de viaje Pues por precisamente lo pequeñita Bastante bien, es un agua micelar muy normal Creo que no hay mucho que decir sobre un agua micelar Si la voy a volver a comprar la verdad no creo Porque si se me hace que es un poquito costosa Para otras aguas micelares que puedo encontrar en el mercado Mucho más económicas, mucho más grandes Y que pues igual hacen exactamente lo mismo que esta Esta sombra líquida Es una... o bueno era porque ya está hiper seca Vean esto Está súper seca Era en el tono 01 Era una sombra líquida bastante bonita Esta era una sombra líquida que llevaba conmigo muchísimo tiempo Y pues ya era justo y necesario que se empezara a secar La verdad es que bastante bien No recuerdo como el precio con exactitud Pero creo que está en el lado económico Y la verdad tampoco sé si lo puedan conseguir Porque no sé si esta marca pues siga vigente Si este producto se siga haciendo En cuestión de fórmula era bastante bien Lo único es que si te lo ponías muy cerca como el lagrimal Podía irritar un poquito Pero sí siento como que te hacía llorar un poquito los ojos Esta la verdad es que no, la verdad me quedo con las de Beauty Creation Son un poquito más costosas pero me quedo con esas La señora Kylie Esto es como ponerse super bonder en los labios Y huele a petróleo Huele horrible, no me gusta Obviamente este es como de las primeras colecciones Así ya no es el branding de Kylie Lleva mucho tiempo aquí De hecho es un producto que no está completamente terminado Pero ya por el olor no me da confianza A mí la fórmula de Kylie nunca me encantó En sí las Kardashians no me encantan Entonces pues como que no Sencillamente es un producto que hicieron muy viral Y definitivamente creo que hay fórmulas muchísimo mejores Muchísimo más económicas que las de Kylie Este era el tono Dolce K No, no me gustó Siento que te hacía los labios como pasita Sí, como efecto pasita Como que se arrugan No sé, no me gustará No voy a decir más porque puede que me linchen por eso Voy a seguir con esta agua micelar chiquitica Que es de Make O de Meek Yo digo que es Make Lo mismo que la de Garnier Esta de hecho es una muestra Voy a guardar el potecito Porque está perfecto para viajar Pero pues es un agua micelar Un agua micelar Yo lo único que pido es que no me arda la piel Y bien, esta quita los residuos de impurezas De suciedad De maquillaje bastante bien No lo recomiendo para los ojos Porque te hace llorar de una manera que da gusto Pero de ahí para afuera Creo que bien Funciona bien Voy a seguir con esta esponja Que da vergüenza Esto lleva aquí fácil más de un año Así que probablemente el hongo que tiene aquí Es porque lleva aquí mucho tiempo Esta es una esponja genérica No es una Beauty Blender original Ni de alguna marca en específico La compré en el centro Entonces pues nada Sale aquí porque obviamente ya se tenía que jubilar Y porque como se pueden dar cuenta Ella en una parte está manchada de negro Y en la otra es morada Estas no son esponjas que sirvan para maquillaje artístico Y lo comprobé con esta señora Así que pues si ustedes ven El estado de la esponja no es que esté tan malo Como que no se despelucha tanto Pero tiene hongo Y pues ya está manchada Y ya Las genéricas tienden a ser un poquito más duras Como un poquito más pelota Entonces tengan en cuenta eso De ahí para afuera La verdad yo nunca he sido como muy fan De la Beauty Blender original Porque siento que sobre todo hoy en día Hay muchísimas opciones de esponjas en el mercado Unas muy buenas Muy similares a las Beauty Blender originales Tengo que reconocerlo Que son las de Trendy Los huevitos de Trendy Así que yo Si es lo único que compro en Trendy Las esponjitas Porque son ¿Para qué? Son bastante buenas Eso sí lo reconozco Que probablemente pues compres la de Trendy Y no esa del centro Este personaje De Color Beats El jabón de cejas Este es el estado del jabón La verdad es que este creo que es uno de los jabones Más buenos que he probado No me deja la ceja blanca Me la fija muy bien Pero obviamente como cualquier jabón Al mínimo contacto con el agua O con alguna otra sustancia líquida Sea sudor O spray de maquillaje O cualquier cosa Sí se tiende a levantar un poco Para que lo tengan en cuenta Entonces Pero bien La verdad es que no se sentía tan plasta En las cejas Y hace muy bien su función De que lo vuelva a comprar La verdad no creo Sobre todo porque Ya le agarré el tiro A los geles de cejas A las ceras Para las cejas Que vienen como En formato pomada Y eso siento que Me resiste mucho más Que un jabón Sin embargo Pues en caso de que A ti te guste utilizar jabón Para las cejas Está bastante bien ¡Ay! Casi que no te acabas Este labial mate ¡Ay! Me trae muchos recuerdos El pobre Creo que no está terminado Pero ya cambió la fórmula Y también el olor Entonces es por eso Que lo voy a jubilar Sin embargo Este fue mi labial En Canadá Lo traje de Canadá De Canadá Esto ya es como Cinco años Seis años tal vez Entonces ya Es hora de jubilarlo Este es de la marca Sandé Y dice que es Un labial líquido mate Si no estoy mal Esto es del Dollarama Del Dollar City Entonces pues la verdad Es que bien Es una fórmula líquida mate Cómoda Si reseca los labios Y si te saca un poquito De pellejitos Pero el color Era precioso El color era muy lindo Y fue de las primeras Fórmulas mate A las que me Me acostumbré Entonces pues ya Está caducado Ya cambió el olor Cambió la fórmula Así que por eso Decidí ya jubilarlo Poco a poco Van muriendo Poco a poco Van muriendo Y en este caso Se acabó El Gold Wish Fix Primer Spray De Ruby Rose Este es El fijador de maquillaje Con destellitos dorados Muy bonito Muy muy bonito Si se siente un poquito Los destellos Pero no en exceso Y la verdad Es que siento Que no fijaba Tanto el maquillaje Pero te refrescaba Bien el maquillaje Entonces cuando sentía Que se me pasaba La mano con el polvo Este era el que recurría Y la verdad Es que bastante bien De que si lo vuelvo a comprar La verdad Creo que no Porque encontré Otros fijadores Que me gustan más Entonces pues Este como que Voy a pasar Estos tienen una reseña Acá en el canal Para que vayan Y la vean La verdad es que Bastante bien Bastante bien Trendy Hay mucha gente Que en los videos de Trendy Me comenta Que yo hago videos de Trendy O que menciono Trendy Porque me da vistas En parte es cierto No voy a negar Que de los videos Más famosos De mi canal Son los de Trendy Pero pues no Digamos que No empecé a hacer Reseñas de Trendy Como buscando Vistas O buscando Como que Más gente me conociera No Es un canal de reseñas Y Trendy Era una marca Que me solicitaban mucho Para esas reseñas Yo compré Este primer Summer Que es un tipo De suerito Es muy similar Al Lágrimas de unicornio De Farsali Es un suero Como rosado Nacarado Que se supone Que hidrata la piel El producto era bueno El producto te hidrataba Bonito la piel Pero Esto Tenía como Dos meses Conmigo Y Se rompió Y no está el gotero Hay un poquitín De producto Pero muy poquito Y el gotero Dejó de funcionar Like What Olía muy rico Olía a sandía Este pues ya Lleva más de un año Conmigo Entonces Pues ya decidí jubilarlo También Pues porque no No siento que me cubra Las necesidades de la piel También Me empezó a sacar Un poquito de granitos Como que Lo dejaba de usar Se me secaban los granitos Lo volví a usar Me salían más granitos Entonces Si tú tienes una piel muy seca Probablemente te puede funcionar Yo no recomiendo Trendy Y eso es algo que Pues he hablado muy abiertamente Me he ganado muchos problemas comerciales Por eso Un chingo Pero pues Aquí en internet Cada quien tiene una opinión Y mi opinión es esa No me gusta la marca No me fue muy bien Con sus productos Excepto con las esponjas Y con la BB Cream La BB Cream es muy buena Pero en este caso Este primer Hidrata bonito Pero Siento que no 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 es un primer Es un suero Que te hidrata Si me voy a tener Ay este producto Está casi lleno Caudalie Este es el Binergetic C Plus Instant Detox Mask Dice que Limpia los poros Y que quita El exceso De grasita Esta fue un patrocinio Fue Fue una colaboración Que hice con la marca Ella tenía una tapita de madera La cual se desprendió Como se pueden dar cuenta Y ella es una mascarilla En arcilla ¿Vale? Ahí está saliendo el producto Como se pueden dar cuenta Huele delicioso Muy herbal Huele muy muy herbal Pero ¿Cuál es el problema con esto? Esto es una mascarilla Va directamente en contacto con la piel Y ya está caducado Entonces por eso La jubilo Aún con producto La utilicé demasiado Es un producto Muy bonito Es un producto Que te limpia muy bien Los poros De hecho Fue una mascarilla Que se hizo un poquito viral Porque Te dejaba O sea Te marcaba Todos los poros ¿Sí? Cuando tú te la aplicabas Y ella se empezaba a secar Se empezaban a marcar Todos los poros Era una cosa rarísima La gente decía Que eso eran Los puntos negros Etcétera Entonces pues Es una buena mascarilla Si pueden hacer la inversión Es full recomendada Es una muy buena mascarilla Pero Esta llegó en un momento De mi vida Donde yo estaba trabajando Con muchas marcas De skin care Y al trabajar Con muchas marcas De skin care Pues yo constantemente Estaba probando Este tipo de productos Siempre los estaba cambiando Nunca me quedó Tiempo suficiente Para probar La cantidad de productos Que tenía en el baño Entonces Lastimosamente Esta con muy poquito producto Se tiene que ir a la basura Y además Siento que tiene Un periodo de vida Bastante corto Dura nueve meses Te dura solo nueve meses Desde que la abres Y esto lleva conmigo Tres años Fácil Entonces Pues no es como Que lleve conmigo un año Y que de pronto La puedo seguir utilizando No Ya lleva conmigo Muchísimo más Del tiempo bebido Entonces Por eso es que Aún con producto La tengo que sacar Saben que Yo no soy fan De botar productos Con producto Pero Pues cuando ya está caducado Y es algo sobre todo Que va en contacto Directo con la piel Si la verdad Me da un poquito De miedito Voy a seguir Con una Botellita más De este Desmaquillador Doble fase De Jambal Este lo he sacado Cientos de veces Ya ha salido En muchos Videos de favoritos Y también De productos terminados Es un desmaquillante Bifásico De catálogo Que te quita Muy bien El maquillaje Prueba de agua Yo tengo piel Mixta grasa Y en mi piel Mixta grasa No me la deja Más grasa Obviamente Esto es el Paso 1 De la doble limpieza Siempre tienes que Retirar el exceso De aceite De este tipo De productos Con un limpiador Facial Entonces Para que lo tengan En cuenta De ahí por afuera Es un producto Bastante bueno Ahorita Lo estoy Intercambiando Ahorita estoy Con el de Level Que también me gusta mucho Por eso no he pedido El repuesto Pero Es una excelente opción Y no se me hace Tan costoso Lo que pasa es que El de Level Es aún más económico Otra esponja genérica Creo que esta La compré Con la morada Que ya les mostré Esta está un poquito Más desgastada Pero la verdad Es que las genéricas Como son tan duras Duran más Como que no se despeluchan tanto Esta prueba Del Smooth Plus Blur Primer De Sephora De la línea de Sephora Este fíjense Que me recuerda mucho A uno de Make Up For Ever Un primer para poros También me recuerda mucho Al Porefessional Sephora es una marca Que yo no consigo aquí Consigo más fácil Benefit Así que me quedo Con el Professional Sin embargo Bastante bien Hace su función bien Lo único Es que a veces Te saca efecto borrador Y de pronto No deja secar muy bien El bloqueador solar Se hacen bolitas Así tal cual Bolitas Entonces Eso como que no No me terminaba de convencer Este no les va a sorprender Montauk Browax Terminado Completamente Terminado Oigan Este fue el que me metió El vicio Con las ceras Para las cejas Es un producto demasiado bueno Es un producto muy bueno Es muy fácil de usar Es muy bonito Es un producto que no Siento que sea tan agresivo Con las cejas Porque este tipo de productos Al estar tirando el vellito Todo el tiempo Puede ser un poquito agresivo Siento que es gentil Siento que tiene muy buena duración Este ha aparecido En su propia reseña Tiene una reseña Y también hicimos un versus De este Con otras ceras Para cejas colombianas Entonces En caso de que estén dudosos De qué cera para ceja Les conviene Pueden ir a ese versus Y ver Para qué tipo de ceja Recomiendo este Este ya tiene su repuesto Obvio El iluminador líquido más feo Que he probado en mi vida Es este La marca es BYS Liquid Illuminator Illuminescence Creo que es el tono Ay Es una cosa horrible Es estos iluminadores Que nunca se terminan de asentar Es un iluminador Que te lo pones Y se empieza a abrir Como que queda A parches el condenado Una cosa horrible Una cosa demasiado Demasiado fea Digamos que tiene Pues tiene un poquito De producto Como lo pueden ver Cierto El tono es muy bonito Pero esto queda Hiper a parches Esto queda Súper abierto Súper deslavado Esa es la palabra Deslavado Tú te lo pones Y lo que hace Es que te levanta la base Y te deja ahí un parche Sin nada de brillo No, no me gustó Otro labial de Kylie Me acuerdo que compré La colección de Uy, este está más seco Que alguien sabe qué La colección de cumpleaños Y ahí venía este No, no me gustaron Esta belleza Esta belleza Esta belleza Esta belleza Dios santísimo El empaque Mi amor Que te mueres Y esto qué es No es una cushion Era un protector solar Mi amor ¿Cómo la ves? Un protector solar Era una belleza De hecho tengo que pedir El repuesto Porque este es un Producto coreano Entonces ellos venden Solo el repuesto Me encanta Me encanta El empaque es divino Es una cosa preciosa Es súper elegante De hecho tengo muchas ganas De probar las cushions Me llaman mucho la atención Pero son caras Yo pensé que iban a ser Súper económicas Y no son caras Las condenadas Este era un protector solar Que tenía Factor de protección solar Del 50 Es una cosa bellísima El empaque Háganme el favor Una cosa preciosa Llevas en tu cartera Y te retocas El protector solar So pretty Tengo que lavar esto Este se guarda Obviamente Para comprar el repuesto Y les debo una reseña De este protector solar De retoque Sobre todo en mi Instagram Y en mi TikTok Que tengo una serie Donde les recomiendo Protectores solares De retoque O les enseño también Técnicas De cómo pueden utilizar Su protector solar Normal El líquido Para retocar Entonces es una serie Que vale la pena ver Y este pues Está encolado Pero no he pedido El repuesto Porque es caro La verdad Ya casi terminamos Ya casi terminamos Y esto Ustedes me van a decir Es en serio Otra vez esta vaina ¡Ah! ¡Sí! El acondicionador Y el elixir capilar De mano Ya pedí el repuesto De estos dos Porque estos eran Los últimos tarros Que me quedaban En el video Del método COWASH Van a entender Por qué yo amo Tanto estos productos Aparte De que no son tóxicos No corres el riesgo De que te generen Algún cáncer O algo así Porque sí Hay productos cosméticos Que se han encontrado Que tienen un montón De cosas Que al final Terminan convirtiéndose En un cáncer Entonces Me encanta Es una marca Como muy clean Es una marca preciosa Afortunadamente Tengo La fortuna Valga la redundancia De conocer A la persona Detrás de la marca Es un ángel de mujer Entonces Eso me encanta Me encanta Y el producto en sí Es muy bueno Y es económico Digamos que para la categoría En la que está Está en el rango económico Aquí tengo mi bolsita De basura Voy a seguir con sueros De pestañas Tengo dos Tengo este De The Ordinary Que es el Multi Peptid Lash En Brow Serum Que tiene una brochita La cual termina Hecha Hecha una caca La verdad O sea Quedó súper abierta Es un suero Bastante bueno Sin embargo Yo no sentí La gran cosa O sea Yo no sentí Que me alargó Las pestañas Siento que es un suero De manutención De mantenimiento ¿A qué me refiero con esto? Yo uso mucha pestaña postiza Yo todo el tiempo Utilizo pestaña postiza Y la pestaña postiza Debilita un poquito Tu pestaña natural Porque la pegas En la línea de pestañas Entonces obviamente Estás tirando Estás Entonces se puede debilitar La pestaña Entonces Cuando digo que es un suero Como de mantenimiento Digo que Es para personas Que como yo Utilizamos pestañas postizas Todos los días Y que necesitamos Como que constantemente Esa zona Está hidratada Esté como Estimulando el crecimiento En caso de que Se nos vaya Una que otra pestaña En nuestra pestaña postiza Pero así como Que te las va A súper Poblar Y vas a tener Aquí el pestañazo De la vaca coqueta No Lo siento Pero no Aquí saben que se dice La verdad Y la verdad Sobre ese producto Es eso Es un producto Que siento que Cumple su función Pero no así Como una cosa Que tú digas Wow Que bárbara Y también está Este chiquitín De Natura Que este es más Para las cejas Sin embargo También me lo ponían En las pestañas No sé si era para pestañas Ah sí Para pestañas y cejas Estrem Estremific A ver Natura es una marca Que ya tienen reseña Acá en el canal Y este es un producto Que lleva conmigo un año Y honestamente Es un producto Que no sentí Que me hizo No sentí Que me hizo un carajo La verdad No No sentí la diferencia Entonces Lo siento Pero esto sí Es de esos productos Que yo digo Como te están vendiendo Una idea Pero en realidad No hace un carajo Va a seguir con Va a seguir con Girly Desmaquillante De ojos Fíjense que Este es un desmaquillante Bien bonito Porque no es un desmaquillante Como tan Grasoso Como el de Level Por ejemplo Entonces Eso Me agrada bastante Me agrada bastante Sin embargo Es un desmaquillante Que fíjense Que sí siento Que le cuesta Un poquitín más Derretir sobre todo Pestañinas A prueba de agua Pero de ahí para afuera Es un excelente producto Es un producto colombiano Es un producto Que full recomiendo Es una belleza De desmaquillante En serio Es muy muy bonito Y me gusta que lo venden En esta presentación pequeña O también De hecho aquí tengo la grande O la grande Entonces ya Ustedes Deciden Me gusta que también Es de estos de De atomizador Ay ya casi acabamos Voy a seguir También con cuidado facial Y tengo este Personaje De Pons Este se llama Fruity Hydra Fresh Extracto de sandía De origen natural Y es un gel Limpiador facial Dos en uno Me gustó mucho Me gustó bastante La verdad Lo tengo que reconocer Es un producto Que genera mucha espuma Y es un producto Que huele delicioso Y siento que Al menos a mí Me mantuvo El tema De granitos Puntos negros Etcétera Muy a raye No es un producto Dermatológico Ni mucho menos Pero Sí es un producto Que al menos A mí Me funcionó Me gustó Como me dejaba la piel No sentía que me dejaba la piel Demasiado tirante Y sentía que Cuando me entraba Más o menos Un poquitín Al ojo No me ardía tanto Entonces eso Me agrada bastante La verdad Linato de Beauty Ether X Oigan Qué contorno de ojos Tan excelente Aparte que el empaque Es una belleza O sea Háganme el favor Esto es Es precioso Esto tiene Retinol Acido alurónico Y niacinamida Una cosa bellísima Una cosa preciosa Te deja la zona Como incluso Un poquito así Como con efecto tensor Una cosa bellísima Lo extraño Lo extraño Lo que pasa es que Vuelve y juega El tema de mi trabajo Como a mí Afortunadamente Hay varias marcas De skincare Que me tienen En su PR list Me mandan paqueticos Y lo que más me mandan Es contorno de ojos Por eso no lo he vuelto a pedir Porque es un producto Que me da miedo Que se me caduque Sin usarlo Entonces La verdad es que Bastante bien Saben que El skincare de Lina Toro Beauty Es creo que De los mejores Que hay En el mercado colombiano Es una cosa bellísima Son fórmulas muy buenas Y son fórmulas Como bien pensadas Saben Entonces Este la verdad es que Bastante bien Este botecito Me encanta Se ve súper elegante Y estos yo los reciclo Yo los lavo Y cuando me voy de viaje Pongo otra crema Aquí adentro Entonces Ahí les dejo el tip Es de vidrio Lo amo Lo extraño mucho Dios permita Que lo vuelva a comprar Pronto Ya casi vamos a terminar Y voy a seguir Con esta bruma facial De rosas y manzanilla Esto es para piel seca Sensible Hasta no me di cuenta Que esto es para piel seca Y yo no soy piel seca Esto es de jardín De belleza No sé si recuerden Que en otro video Productos terminados Y también Si no estoy mal En un video De productos favoritos Les mostré Unos jaboncitos En barra Artesanales Que son para el rostro Esta es la misma marca La bruma facial Es bastante bien Lo único Que no me gusta Es que huele A rosa corriente Entonces es como que Siento que Fueron al centro Compraron una botella Un botellón gigante De agua de rosas normal Y lo envasaron aquí Y le pusieron su logo Es por eso que Este lo voy a dejar pasar Pero es un buen producto No me malentiendan Es un buen producto Te hidrata bonito la piel Y sobre todo Que te calma la piel Eso me di cuenta Que te calma mucho la piel Bueno y ya para terminar Voy a sacar esta mascarilla Que es de estas Que es como papelito Sheet Mask Y esta es de Dr. Liv Nourishing Collagen Facial Sheet Mask La verdad No estoy segura De donde llegó esto Como esto llegó a mis manos No tengo ni idea Es una buena mascarilla Pues es de un uso Entonces no vi como mucha diferencia Pero bien No me irritó la piel Me hidrató bonito Así que pues bien Si vuelve a llegar a mis manos No me quejo Pero así como que Me voy a poner a buscarla Por todo el mundo desesperadamente Pues no Me quedo con las de Garnier Ahí sí Este está manchado De algo que se regó En la canastica Pero este es El protector solar De Nivea Control de brillo Este es mi protector solar De mis Este es de mis Protectores solares favoritos Porque está diseñado Para mi piel Mixta a grasa Es un protector solar Que a veces Dependiendo con qué suerito O con qué crema Lo pongas Si te genera Un poquito de efecto borrador Pero si dejas secar Súper bien Todas tus capas De skin care Y además Dejas que este Se absorba bien Y no lo mueves tanto No te genera efecto borrador Eso me gusta bastante Este está descansando Todavía no he comprado Su repuesto Porque estoy trabajando Con una tienda Que vende Muchos protectores solares Y pues me mandaron Me surtieron muy bien De protectores solares También estoy con el de Girli Entonces Este está descansando Este es un poquito Más grasosito Que el de Girli Y no seca tan bonito Como el de Girli Entonces este poco a poco Como que lo han ido Desbancando Pero igual es bastante bueno Para una piel mixta A grasa Haruharu Wonder Este es un Black Rice Hyaluronic Toner Cuando este producto Me llegó Yo lo odié Yo no sentí que me hizo nada Yo dije esto Pues ni al caso Esto me llegó como En una Allure Beauty Box Y me puse a mirar Y esto es como Lo más top De top En Corea Y lo tengo En mi carrito Tengo una tienda Asiática Y lo tengo En mi carrito Porque Ya viendo Como las reseñas De que era Lo que el producto Tenía que hacer Lo hace excelente Te limpia muy bien Los poros Te mantiene como Tonificada la piel Como con firmeza No sé Una cosa bellísima Y también Siento que me da Como luminosidad Entonces Lo extraño Pero Pues ya Ya sé dónde lo venden Ya sé cuánto cuesta Y sé Lo que tiene que hacer Lo que pasa es Cuando yo lo empecé a probar Yo no tenía ni idea De qué demonios Tenía que hacer esto Entonces Obviamente Pues como no sabía Qué tenía que hacer No sabía Cómo sentirme al respecto Es un excelente producto Toda la parte De la Del cuidado facial Coreano Es una cosa De otro planeta Así que Pues bueno Poco a poco Quiero como ir Integrando K-Beauty En mi rutina Cuéntame si ustedes Han probado K-Beauty Si han probado este Si han probado esta marca Porque la verdad Es que Bastante bien Y ya para terminar Otro botecito Otro botecito Chiquitico Ya pedí el grande Lo juro Ya pedí el grande Del limpiador facial De Girly Esta es una cosa bellísima Esto es una cosa Muy muy preciosa Es increíble No es un producto Que haga demasiada espuma Pero es un producto Que te mantiene Muy a raye El tema de granitos El tema de puntos negros Y es un producto Que no te deja la piel Tan tirante Este tiene una reseña De hecho Es una reseña Completa De Girly Hablamos hasta Del limpiador de brochas Que está por allá Entonces La verdad es que Bastante bien De hecho De este Ya había comprado Un repuesto Y ese repuesto Ya se está acabando Por eso es que Voy a pedir el grande Porque la verdad Es que Bastante bien Me gustó Me gustó Bastante probarlo Es de mis limpiadores Favoritos Siendo sincera Y listo mis amores Hasta aquí Este capítulo Esta entrega De productos Terminados Muchísimas gracias Por estar conmigo Una vez más Si se vieron Todo el video Cuéntenme Qué estaban haciendo Mientras veían Esta longitud De video Porque estos videos Suelen ser Bastante largos Entonces Muchísimas gracias Por verlo Hasta el final Recuerda que Tengo redes sociales Por las cuales Podemos seguir Un poquito más En contacto Y yo te veo En el siguiente video Bye